Gobernación de Antioquia hizo la entrega en pasados días del título del lote donde hoy están ubicadas las casas de Tapia. Finalmente, los propietarios podrán tener de manera oficial sus viviendas. Para Gertrudis Nieto, quien es la representante de las 60 viviendas que componen la urbanización Las Casas de Tapia, es un gran logro que por fin puedan tener el título de la propiedad a su nombre. Fue un momento de gran júbilo, de una victoria súper, súper maravillosa, porque no esperaba tanta dicha de tener en mis manos la escritura de este lote donde están ubicadas las 60 viviendas por fin de Las Mujeres Casas de Familia. Es un logro, a pesar de tantos años y de tanta demora, ver ya este sueño que está siendo realidad, es una satisfacción inmensa para mí y creo que apartamiento a nuestros beneficiarios. La entrega del título del lote lo hizo el gobernador a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, quien era inicialmente la propietaria del predio. La escritura costa de todo el lote, la tengo, de todo el lote que costa de las 60 casas, entonces por eso necesitamos que ya como ya con la escritura de las manos ya el jurídico del municipio, me pide por favor a través de la representante legal una documentación de las 60 beneficiarias, que costa cada una de, el acta de entrega de la vivienda que nos dieron en el centro de convivencia en el año, en el 20 de noviembre del año 2012, la fotocopia ampliada al 150 de cada beneficiaria, el recibo de luz y de agua originales de cada vivienda. ¿Por qué? Porque entonces para tenerle el paquetico listo acá, cuando llegue el jurídico y el alcalde ya tenga Gertrudis, el paquetico listo de cada una y nos sentemos a empezar ya como a desenglobar cada lotecito, cada lotecito no, cada paraíso de nosotros que tenemos en nuestras casas. Entonces es una gran satisfacción y ojalá, dieron seis meses de plazo, ojalá hice antes. Este proyecto de vivienda, de los pocos que se han realizado en el municipio en los últimos años, es una muestra de las dificultades que tienen los habitantes de Sonzón para acceder a la vivienda con la ayuda de la institucionalidad. No, pues ¿qué significa? Que es un proyecto de la eterna demora, bueno, el proyecto se inició el 13 de marzo del año 2007, con dolores, con las manos, con de todo, muchas cosas se dijeron malas, venían unos ingenieros y iban otros, volvían otros y llegaban y volvían, y dele, y nosotras ahí dele, todas, 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 dándole gracias a Dios y esperando a ver qué. Pero hoy veo en mi casa un palacio, al igual que el de todas nuestras compañeras, y es una gran satisfacción, pero pidiéndole a Dios primero, luego a Gloria Serna y luego al alcalde y a toda la gente del equipo de Viva, que es un logro que vamos a tener y a disfrutar, a seguir disfrutando esta riqueza que tenemos. Por ahora, el paso a seguir será realizar de manera individual la escritura para cada una de las personas propietarias de las viviendas.